Bueno, acá estamos buscando a las grandes mujeres argentinas. Sí, aprendí. Yo igual les voy contando que estamos en la Semana de la Mujer y acá tenemos a una. Mirá, mirá a mi gran mujer argentina en su primer día de clases. Con mochila y todo. No, yo voy a mandar la foto al Facebook, ¿eh? Exactamente, y vos también podés mandar a tu gran mujer argentina. Puede ser alguien de la ciencia, puede ser alguien de la cultura o puede ser alguien de tu familia, porque las grandes mujeres que hicieron historias en tu vida cotidiana también son bienvenidas en nuestro programa y hacerlo a través de nuestro Facebook. Contanos quién es tu mujer. Tu gran mujer argentina en esta semana que conmemoramos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer.